¿Qué es el Centro de la Apollina? No me queda muy claro si venís de diferentes sitios de España y si habéis participado, creo que esta es ya la tercera edición que se hace del campo de trabajo, que yo creo que a todos los niveles, tal como plantea el proyecto la asociación, es de aprendizaje, es de sensibilización, es de socialización, de conocerse, de unirse, de hacer colectivo, que es la clave en la que se trata. De trabajar y el ayuntamiento de Fuenlabrada, aunque estamos en un momento especialmente complicado, aunque os parezca también que es muy peculiar que sea la Concejalía de Juventud la que está detrás de este proyecto, esto porque era el antiguo albergue, y este albergue, pues gracias a las energías y a los esfuerzos que está haciendo esta asociación, pues está empezando a convertirse en eso que le pusimos el nombre de Centro de Educación y Participación Ambiental Joven, que fundamentalmente va para eso, el impulso para gente joven, pero que nos queremos tomar en serio, pues realmente todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con educación medioambiental, y que se haga pues desde la base, desde la raíz, que es con la gente, y que además, bueno, pues la verdad que lo estáis consiguiendo, amigos de la tierra, y es ser imán capaz de atraer, ¿no?, a gente que viene de diferentes sitios, con diferentes experiencias, y que seguro que vuestras, aparte de enriqueceros a vosotros, vais a poder enriquecer con vuestras aportaciones del proyecto. Y como creo que soy el que me estoy enrollando más, creo que ya voy a dejarlo introduciendo, así que nada, bienvenidos.